One Creek, It's a It, Find Free, WordPress, Temes and Plugins Notitarde, Les y Cris estrenaron su nueva producción musical, Me Recordarás, luego del éxito obtenido en las carteleras musicales del país con, Rumba Caliente, Día El Indicado. El tema que interpretan junto a Gustavo Ellis tuvo un pequeño adelanto en la pasada edición de, Super Sábado Sensacional, transmitido por Benevisión. El dúo venezolano continúa haciéndose nombre en el género urbano, esta vez junto a uno de los exponentes más importantes del momento en Venezuela, Gustavo Ellis, se reseñó en nota de prensa. Les y Cris en esta oportunidad vienen con un tema romántico para bailar que no deja de lado la sensualidad que representa el reggaetón. Estamos muy felices de que finalmente se nos haya dado esta oportunidad, teníamos mucho tiempo tratando de hacer un tema con Gustavo Ellis pero nuestras agendas no habían coincidido, Inclusive tenemos un tema que se quedó en el estudio, contó Cris como una de las experiencias que ha traído esta nueva producción. Me Recordarás, es un audiovisual que fue dirigido por Pus Polanco, compuesto por Christopher Valletta, Víctor Valencia, Hermes Lobo y Javier Rodríguez. Ya se encuentra disponible en YouTube, lee también, Dura de Daddy Yankee alcanza mil millones de reproducciones Didi Ufinda Pekáfor André.